Tenemos información aquí en Mapuchito Noticias acerca de que se adelanta el pago para los beneficiarios que cobran el 28 de abril, estamos hablando con motivo del paro bancario previsto para ese día. ANSES informa que con motivo del paro bancario previsto para el día 28 de abril, jornada en la cual está también planteado el paro por parte de los bancarios a nivel nacional, y como es de práctica habitual en estas situaciones, los pagos previstos para esa fecha serán adelantados para el día anterior, es decir, para el día 27 de abril. De esta manera, mañana miércoles se pagará a jubilados pensionados que perciben haberes superiores a 36.676 pesos, cuyos DNI culminen con los números 4, 5, 6 y 7. A su vez, se informa que ese día también se efectuará el pago del bono de 6.000 pesos, correspondiente al mes de abril, en este caso para los beneficiarios y beneficiarias con DNI terminados en 7 y 8. Esta es la información oficial del ANSES, que se adelanta en un día a los que deberían cobrar el día 28, y que con motivo del paro bancario no va a poder ser, cobran el día anterior, es decir, cobran el día 27, de acuerdo a lo que informó ANSES. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.